Continuamos con más información aquí en CB24. Les contamos ahora que fue inaugurada en la ciudad de Jerusalén, en Israel, la nueva sede diplomática de Guatemala. Un acto en el que estuvieron presentes el presidente Jimmy Morales y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Hay una calle de Guatemala aquí mismo, aquí mismo, como a un kilómetro de aquí. Hay una calle de Guatemala en muchas ciudades, en muchas comunidades en todo Israel, porque nosotros recordamos a los amigos y Guatemala es nuestro amigo. Primer ministro Netanyahu, sepa que el pueblo de Guatemala será siempre un amigo para su país y a partir de hoy, con un hecho importante que es el retorno de la embajada de Guatemala a Jerusalén, estamos reafirmando nuestros lazos de amistad y hermandad hacia el próspero pueblo de Israel. Bueno, y así como lo vemos en pantalla, quedó inaugurada la sede diplomática guatemalteca en la ciudad de Jerusalén. Pasó de estar en la ciudad de Tel Aviv, ahora está en la ciudad de Jerusalén. Ahí vemos al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, junto a su esposa, y al presidente de Guatemala, junto a su esposa, cortando la cinta azul, que fue el punto de partida para la inauguración de esta sede diplomática, la embajada de Guatemala. También está la canciller guatemalteca, estuvo presente también en esta actividad. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que es una dicha y está muy contento de poder ondear, o que la bandera de Guatemala ondee la ciudad de Jerusalén. Entre tanto, el presidente Jimmy Morales dice que es un hecho histórico y que de esta manera se estrechan aún más los lazos que existen entre ambos países. Recordemos que este acto de inauguración o esta inauguración de esta embajada se da apenas días después de que Estados Unidos hiciera lo propio. Estados Unidos inauguró apenas un par de días la sede diplomática estadounidense también en la ciudad de Jerusalén. Un hecho que ha generado protestas en la franja de Gaza, protestas que han dejado al menos 60 personas fallecidas. Gracias. Gracias. Gracias.